El niño que se enfadó con la muerte es fruto del trabajo de este viejo profesor que ahora, a sus 75 años, os quiere contar lo que aprendió acompañando a pacientes en el proceso de morir. Primero como oncólogo, en primeros 20 años, y después como experto en cuidados paliativos, la riqueza de la experiencia que me enseñaron mis pacientes la he querido compartir con todos los ciudadanos para que pierdan el miedo a la muerte y conozcan la experiencia tan rica como que es acompañar a alguien en este proceso. Este libro está enfocado para enseñar a la gente normal, no a médicos ni sanitarios, sino a todo el mundo, que eso está bien organizado y vale la pena que lo leáis para descubrir la riqueza de esta experiencia tan inefable como es el acompañar el proceso de morir. Os invito a que lo conozcáis.